Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ya en el canal, al fin descansando un poco, quería contarles algo muy bueno. YouTube nos acaba de dar otra matrícula de honor. Ya sumamos 32 matrículas de honor. Estamos muy contentos por la producción, por las cosas que estamos haciendo y, bueno, esperando la gran fiesta Nuevo Cine Uruguayo, premio gigante del 17 de febrero. Así que, bueno, quería darles esa noticia que me parece realmente muy, pero muy importante. Un beso grande a mis amigas, un gran abrazo, fuerte abrazo a mis amigos. Hasta pronto.